Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes El mejor canal de fútbol catracho como usted ya lo sabe Siempre sacando las mejores informaciones deportivas del fútbol hondureño Y bueno amigos el día de hoy les traigo temas muy interesantes Pero antes de todo te pediré de por favor que me regales tu poderosísimo like en este video Te suscribas en el botón rojo que está acá abajo ya que es totalmente gratis Con eso apoya 100% a este humilde canal Que lo único que hace es informarte de todo lo que tenga que ver con el fútbol catracho Pero bueno amigos dicho todo esto comencemos con este video Y bueno amigos comenzando con la primera información deportiva Le haré un poco sobre un tema que mucha gente estaba con la curiosidad Sobre los futbolistas que aparecen en el videojuego internacional EAFC Como ustedes saben hay un juego nuevo que antes se llamaba FIFA y ahora se cambió de nombre Y ahora se llama EAFC 24 Es el nuevo juego que saca EA Sports para poner a jugar a los que jugaban al FIFA anteriormente En este caso pues mucha gente me preguntaba Giovanni ya viste como salen los jugadores catrachos En el nuevo FIFA Bueno lamentablemente amigos yo no los he visto personalmente Pero les voy a mostrar aquí en este video para que reaccionemos juntos Como salen los jugadores catrachos en el nuevo EAFC Este EAFC amigo 24 que viene con muchísimas cosas nuevas importantes en el juego Y bueno una de ellas son los jugadores catrachos que aparecen en el juego Primero que todo hay que resaltar que jugadores como el Chocolozano y Albert Ellis Continúan saliendo en el juego Cabe resaltar que la Pantera Albert Ellis Es el único futbolista catrachos que cuenta con un rostro en el juego Ya que Antonio Chocolozano si se parece un poco Pero no es el rostro del Chocolozano Sale José Rosales Sale también lo que es Bryan el Tambito Acosta Rubilo Castillo Son los jugadores que salen en la FIFA Rubilo Castillo que sale con una trenza un poco extraño Tenemos al Chocolozano vistiendo la camiseta de Getafe Que se parece bastante Chocolozano creo que también tiene la cara Bryan el Tambito Acosta se parece exagerado Roger Espinosa que sale para el Kansas City también se parece bastante Andy Najar pues que lamentablemente Andy Najar con toda la trayectoria que tiene No le agregan una cara a pesar de jugar en la MLS También tenemos a David Ruiz que aparece también en el FIFA Tenemos a Kervin Arrega con el Minnesota United También Denis Maldonado reaparece Y el romántico Rommel Kioto que aparece también en el FIFA Estos son los jugadores que aparecen en este EAFC 24 Se los digo más que todo para que ustedes estén pendientes totalmente De lo que está pasando en el Fútbol Catracho Pero bueno amigos Pasamos al siguiente tema y uno de los temas más importantes Motagua el día de ayer la pecho frío Lamentablemente amigos Motagua no pudo sacar la ventaja en ese partido tan importante Es un partido que pues llamó mucho la atención Es un partido que Que si hombre Tuvieron que hacer muchas diferencias En esta ocasión podemos hablar De un Motagua que sufrió bastante en el Estado Nacional Chilatuclés Pero ahora vamos a hablar La gente ya pide la salida de César Vigevani Con apenas poco tiempo de trabajo Lamentablemente amigos la gente de Motagua Tiene una presión totalmente enorme Por ser uno de los equipos más importantes de Honduras Y César Vigevani sabe Que si queda eliminado de estos cuartos de final Lamentablemente la gente va a pedir su salida Esto es lo que está pasando con Motagua Y la desesperación Por lograr algo lo más antes posible Si César Vigevani No se pone las pilas a poder agarrar ese boleto Y clasificar a la Champions de CONCACAF Déjenme decirles amigos Que la afición motagüense va a empezar a hacer una campaña Para poder sacar a César Vigevani Y lamentablemente esto es así Y seguirá siendo así Hasta que llegue un entrenador con la capacidad Para poder dirigir al ciclón azul Y mucha gente va a decir Giovanni pero es que ya vimos que son los jugadores Porque vinieron varios entrenadores Y no pudieron hacer nada Amigos es que lamentablemente amigos Que con Motagua Se tenga que vivir todo esto Porque lamentablemente los jugadores tienen la capacidad Vimos a un Agustín Osmendi Que marcó un golazo Vimos que tuvo una posibilidad de gol Que lamentablemente falló Y pesó durante el encuentro Pero lamentablemente amigos El equipo del CAI independiente de Panamá Demostró que es un equipo competitivo Y eso es algo que hay que resaltar Porque yo veo mucha gente diciendo Como que el CAI es un equipo cualquiera Y ya nos demostró últimamente De que es un equipo que compite Es un equipo que hay que respetarlo Y creo que Motagua se topó con ese mismo CAI Con un CAI bastante insistente Que buenos jugadores como Serrano Demostraron de que podían volver loca A toda una defensa motagüense En este caso amigos Cesar Giovanni es resaltado por los medios internacionales Como una solución falsa para Motagua Porque al parecer en Motagua no se vio Un nada de cambio Al traspasar a Cesar Giovanni Como el nuevo director técnico de Motagua Ahora hay que agarrar las consecuencias Porque creo que la afición motagüense Le va a meter la presión a este director técnico Para que pueda sacar algo de ventaja En este partido en Panamá Lamentablemente son situaciones amigos Lamentablemente son cosas que pues Están pasando ahora Y bueno Son cosas que van a seguir pasando En el fútbol centroamericano En este caso Motagua Pues le mete la presión al entrenador Y creo que con presión Es donde menos ha podido trabajar Motagua Cuando Motagua tiene mucha presión Es donde más la pecho fría En este caso lo podemos notar Cuando es el único equipo catracho Que está participando en un torneo internacional Es donde la pecho frío Totalmente fea Y ahora amigos Estamos con unas consecuencias Totalmente graves Y bueno amigos Estamos muy contentos con el video Espero que ustedes se lo hayan disfrutado Y vamos a pasar al último tema Y no menos importante Porque vamos a hablar Sobre la Pantera Elis Y la oportunidad que perdió De volverse millonario Para quedarse en una liga competitiva Cabe resaltar amigos Que la Pantera recibió varias ofertas Ofertas de Turquía Ofertas de China Ofertas que pues le iban a cambiar Económicamente muy bien a su vida Lo que pasa con la Pantera Elis Es que el decidió De una vez por todas Mejor quedarse en una liga Que pues tal vez La segunda división de Francia No es tan llamativa Como la primera Pero el sabe que está Solamente un paso De volver al primer nivel francés Entonces el prefirió quedarse En una liga Que sabe que solamente está A un paso De volver al primer nivel de Francia Que ir a ganar miles y miles de dólares A una liga Que pues prácticamente Es una liga Que solamente van a ganar dinero Es por eso que la Panterita Elis Rechazó ofertas de Turquía Rechazó ofertas de Arabia Saudita Rechazó ofertas también de China Ofertas importantes Ofertas que le ofrecían Miles y miles de dólares al mes Y que la Pantera decidió Mejor rechazarlos Yo sé amigo Mucha gente va a decir Giovanni Pero la Pantera hubiera aceptado La Pantera tiene 27 años Ya tiene que ir pensando en su futuro Pero amigo Es que no todo se trata Sobre el dinero Hay momentos donde uno Tiene que pensar las cosas Si quiere cumplir sus sueños Si quiere demostrar de que es capaz Pero no tiene que tirar la toalla Tan pronto como la Pantera Pues pudo haberlo hecho Solamente por la desesperación De que ya estaba en segunda división Y de que pues No iba a poder recuperar su nivel Lo bueno de la Pantera amigos Es su motivación Es un jugador que pues Tiene capacidad de demostrarlo Un futbolista que viene marcando goles En esta segunda división Y estos son cosas importantes Son cosas interesantes Entonces Vamos a ver amigos Lo que pasa Vamos a ver amigos Si la Pantera se puede recuperar Al máximo nivel Que ya le hemos visto En ocasiones cuando se enfrentaba Al Paris Saint Germain Al Monaco Al Olympus de Marsella La Pantera estaba en su máximo esplendor Y bueno Ahora pues decidió Tomó una de las mejores decisiones De quedarse en segunda división Pero depende totalmente de él Depende de él Porque ustedes saben De que depende de la Pantera Si realmente tiene la capacidad De demostrar muchas cosas importantes En este caso amigos Nosotros esperamos Que la Pantera Albert Ellis Vuelva a recuperar su nivel Porque lo necesitamos En la selección Catracha Y bueno Quiero que quede claro amigos Que hay mucha gente Que tal vez Critica a la Pantera Ellis Pero miren lo que está haciendo Rechazando mucho dinero Para poder recuperar su nivel Al máximo Esto no lo hace cualquiera No lo hace cualquiera Y más cuando ha sido criticado Últimamente Pero bueno Vamos a ver que pasa amigos Vamos a ver si al final de todo Miramos a la Pantera Siendo ese jugador Que nos ilusionó En esa eliminatoria pasada Ese jugador Que fue importante Para el equipo del Bordeus Y bueno Esperamos que vuelva a ser Ese delantero letal Ese Panterita Ellis Que todo Centroamérica conoció Y esperamos que amigos Que en la selección Nos llene muchas alegrías Pero bueno amigos Lamentablemente Estamos con muchas situaciones Estamos muy contentos Esperamos que ustedes Puedan dejar su comentario Respondiendo sobre Si la Pantera Es un ídolo Para el fútbol catracho Y si ustedes van a seguir Respetando las decisiones De la Pantera Porque realmente amigos Es de los pocos futbolistas Que prefieren Tener un mejor nivel Que ganar muchísimo dinero Porque no todo hace No cualquiera hace Lo que hizo la Pantera Albert Ellis Pero bueno amigos Hemos llegado al final De este video Recuerda que estamos sacando Muchos comentarios Importantes En cada uno de los videos Por eso te pido Que estés totalmente pendiente De las informaciones deportivas Que sacamos todos los días Recuerda amigos Que estamos sacando Mucha información Recuerda que te puedes Suscribir a este hermoso canal Que puedes compartir este video Con tu amigo Que le guste Este tipo de contenido Y recuerda que sacamos Los videos Todos los días Eso te lo digo Para que estés Totalmente pendiente De cada una De las informaciones Que nosotros solemos sacar Pero bueno amigos Hemos llegado al final De este video Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!